La consulta del Dr. Escarabajo La consulta del Dr. Escarabajo La consulta del Dr. Escarabajo A mí me gustaba el piano desde los 4 o 5 años, entonces les pedí a mis padres que me apuntaran a clases de piano y me dijeron que no, que era muy pequeñita y así. Entonces, con el año que viene lo intenté otra vez y les dije que quería tocar el piano. Entonces, pues bueno, ya me apuntaron en el colegio a tocar ahí media hora a la semana. Yo quería seguir avanzando, seguir avanzando, entonces pues me hice las pruebas del conservatorio. En las pruebas del conservatorio no me dejaron hacer las pruebas de piano porque decían que era demasiado pequeña para hacer las pruebas, aunque yo ya sabía tocar el piano. Bueno, me dijeron que empiece desde primero de elemental y entonces empecé con violonchelo. Después, pues con la pandemia empezaba a compaginar el violonchelo y el piano, pero no me gustaba tanto el violonchelo. Antes de la pandemia, pues sí, bueno, para estar un poquito tocando, pues me lo pasaba bien. Pero yo prefería el piano, entonces en la pandemia ya, con paginar el violonchelo, que se me hacía más aburrido las clases online, no entendía bien, entonces se me hacía mucho más complicado. Y bueno, enseguida me di cuenta que el piano tenía más facilidad para tocar y que sentía otra cosa tocando el piano. Bueno, entonces, pues luego empecé a tocar piano más en serio desde los ocho años. Pues estoy muy contenta por todos los premios que he ganado y así. Pero los premios ahora significan que vas por un buen camino y que vas trabajando bien. Pero a mi edad los premios no importan. Lo importante es sentir que progresas y que vas asimilando lo que te enseñan. Entonces, me siento muy afortunada también porque tengo el privilegio de tener muy buenas profesoras. Mi maestra, Pallavi Maitara, que está en Madrid. Y también a conocerle a Julia Siciliano, que también tengo el privilegio de dar clases con Eita, que está en mi misma ciudad. Ya es casualidad que tanto Pallavi como Julia sean americanas, se conozcan, se llevan bien y que me quieran ayudar las dos. Bueno, las horas también dependen. Ahora que me quedan pocos días para tocar en el Festival Museo de Segovia, lógicamente estudio más horas. Intento estudiar cinco horas y así, pero también intento tener vida social, ir con mis amigas a la playa o hacer algo que sea aparte del piano. Y bueno, en el colegio, cuando estoy en el año en sí, estudio dos horas y media, tres al día. Pues para mi opinión, yo creo que lo más importante que tiene que tener un músico en el escenario es la presencia escénica y transmitir mucho. Lo más importante es que tu música llegue a todo el mundo, a todo el público. Y para eso hay que tocar desde el sentimiento, pero controlando todo lo que te han enseñado. No es fácil, porque si te dejas llevar por el sentimiento, puedes perder la técnica, puedes perder el control y te empiezas a bloquear. Pues bueno, el piano es la manera que tenemos los pianistas de transmitir todo nuestro mundo interior. Entonces, para ser un buen músico, tienes que haber tenido muchas vivencias, tienes que haber aprendido qué es la rabia, la tristeza, conocer el miedo y todo, etc. Para luego transmitir lo que la obra te pide o el sentimiento, el dolor, pues tienes que haber conocido muy bien ese sentimiento. Entonces, eso con, lógicamente, con yo, con mis once años, pues me queda mucho por vivir y madurar para poder transmitir todas esas cosas que necesito para tocar. Bueno, pues yo me imagino que, sobre todo, la exigencia técnica que requiere la música clásica no es la misma que la música ligera. Pero, como no tengo muchos conocimientos sobre cómo trabajan otros músicos, sus repertorios, así que prefiero no decir mucho más. Pues alguna anécdota de algún concierto, pues en la final de mi primer concurso, en la primera final que he tocado, pues estaba tocando y de repente se oye un ruido súper fuerte, una tos súper fuerte, agresiva, así. Entonces, pues como no tenía esas bases de haber tocado en más auditorios, haberme subido en muchos escenarios, pues se me fue la memoria, o sea, que me quedé en blanco. Entonces, pues estuve como unos dos segundos así en blanco y luego ya recuperé otra vez la obra. Pero esa ha sido mi anécdota. Ahora mismo, por ejemplo, si me pasaría eso, ya tendría más bases, vamos a decir, para cambiar, para que no se note tanto el fallo. Bueno, pues el sitio más exótico donde he actuado es mi momento más especial, fue este pasado 17 de junio. Que toqué en el Auditorio Cursal de San Sebastián ante más de 600 personas en la celebración del centenario de mi colegio, el Deutsche Schule. Fue muy bonito tocar ante tanta gente que no sabía que la gente no sabía que yo tocaba. Entonces, pues tuve muchas felicitaciones por mi actuación. Bueno, la música clásica es preciosa, pero es musicalmente hablando muy complicada. Entonces, la gente está acostumbrada a una música más sencilla e ir a una actuación de música clásica es para muchos muy aburrida. Entonces, quizás habría que atreverse a mezclar la música clásica con una música un poco más contemporánea. Entonces, sobre todo, cuando son conciertos dirigidos a la gente joven. Por ejemplo, en vez de tocar un preludio y fuga, pues cuando son dirigidos a gente más joven, pues tocar una obra de cine, que es una música de cine. No sé, por ejemplo, La La Lang. Pues, bueno, la pandemia me ha quitado la posibilidad de tocar ante el público, pero me ha dado mucho tiempo para trabajar mi base con el piano. Bueno, pues después del Museo, empiezo a aprender nuevo repertorio y en octubre tocaré en el Centro Botín en Santander y en la Academia de Bellas Artes de Madrid. Bueno, y espero que con el tiempo vayan surgiendo oportunidades para tocar ante el público, que es lo que más me gusta en todo. Pues, en el concierto del Museo, voy a tocar el preludio y fuga número 9 de Johann Sebastian Bach, que sobre todo en la fuga tengo que tener mucha técnica y mucho control. Luego, en la sonata número 10, opus 14, número 2, el primer movimiento alegro, de Ludwig van Beethoven. Es mi obra favorita de todas las que he tocado, por el carácter que tiene Beethoven, que me encanta. Luego, el rondo caprichoso, opus 14, de Félix Mendelssohn, que también tiene unos trozos con mucha rapidez muy bonitos. Y, por último, el impromptu número 2, opus 36, de Frédéric François Chopin, que es también una obra súper bonita con un montón de sentimiento. Pues, un libro que recomendaría, pues, las primeras de Harry Potter, que me gustó. Una película, una noche de locos, una canción, Mariposas, de Aitana. Un grupo chorista, pues, un grupo, Maneskin. Y Cordero Cochinillo, sopa castellana, pues, Cordero. Hola a todos, soy Sofía Huerta, tengo casi 11 años y soy de San Sebastián. Bueno, y quiero mandar un saludo enorme a todos los seguidores de Histéricos Grabaciones y animarles a seguir mi canal de YouTube, que es Sofía Huerta Castrillo. Y a que asistéis a mi concierto inaugural del Festival Museu de Segovia, que se celebrará el 19 de julio a las 22 horas en el Alcázar de Segovia. Bueno, un beso a todos. Gracias. 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 Gracias.